Inauguran Arturo Núñez y Marta Lilia López Parque Los Abuelos en beneficio de personas de la tercera edad. Villa Hermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2015. El gobernador Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIV Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, inauguraron este jueves el Parque Los Abuelos, un espacio terapéutico, moderno y de alta calidad, en beneficio de las personas de la tercera edad y que es único en su tipo en nuestro país. Ubicado en el interior del Parque Manuel Mestre Bibliaza, el nuevo espacio de recreación y esparcimiento dedicado a los adultos mayores cuenta con aparatos y herramientas que son resultado de avances científicos y tecnológicos para que desarrollen actividades físicas al aire libre y mejoren motricidad y movilidad. El mandatario tabasqueño señaló que hoy en día vivimos una tercera generación de derechos humanos, que algunos se aman de la diferencia y que están dirigidos a atender a la misma persona, pero en diferentes etapas de su vida, en la niñez, adolescencia, juventud, edad madura y en la tercera edad. Por eso pensar en un parque solo para las personas, no solo, pero orientado, dirigido, pensado para las personas de la tercera edad, forma parte de esta generación de derechos. Desde luego aquí podrán venir personas de todas las edades, no es que esté prohibido para las otras edades, pero está dirigido especialmente para los de la tercera edad, tiene diseños, instalaciones con ese propósito. Al reconocer la iniciativa Marta Lilia López Aguilera de Núñez y el Ayuntamiento de Centro, Núñez Jiménez se pronunció porque la iniciativa se replique en otros municipios del Estado. Señaló que reconstituir el tejido social en esta época en la que está muy deteriorado y valorar a las generaciones que tanto nos han dado es encomiable y digno de reconocerse. En tanto, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de IF Tabasco dijo que este es el primer proyecto en México diseñado especialmente para los abuelitos. Este parque es el primer proyecto en México diseñado especialmente para adultos mayores, dispuesto en un espacio público y de acceso gratuito. Un área en la que podrán desarrollar actividades físicas al aire libre que son fundamentales para mejorar su capacidad funcional y que contribuyen a retomar su autonomía y fortalecer su autoestima. Explicó que los llamados parques saludables para adultos mayores son producto de los avances científicos y tecnológicos que ayudan a que la vida de las personas sea mejor. Agregó que los abuelitos pueden pasar tardes de convivencia, recreación y activación física ya que los equipos tienen el aval profesional, cumplen las normas internacionales y registros de calidad y están certificados por especialistas de la comunidad europea y expertos mexicanos. Junto a la presidenta del DIF Centro, Marta Elena Martínez de De Los Santos, indicó que en el parque se ubican herramientas altamente seguras y que pueden utilizarse fácilmente pues cuentan con tableros de instrucciones. Añadió que los visitantes podrán ejercitar y rehabilitar distintas articulaciones del cuerpo sin la presencia de un terapeuta. El presidente municipal de Centro, Humberto De Los Santos Bertruy, comentó que este es un espacio bien pensado y construido para los abuelitos y que esperan sea de mucha utilidad para los adultos mayores. Después de cortar el listón inaugural, Núñez Jiménez y López Aguilera de Núñez realizaron un recorrido por el nuevo espacio, en el que un especialista les explicó su funcionamiento y los beneficios que generará en la salud de las personas de la tercera edad. También acudieron a la ceremonia el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Pliego Solís, el coordinador general del DIF Tabasco, Ricardo Poer y Cervantes Utrilla, el presidente del Congreso por el mes de octubre, Alipio Obando Magaña, y la directora del DIF Centro, Florinda López Aguilera, entre otros invitados. Gracias. 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 Gracias.